En el siglo XXI, la conciencia digital se convirtió en el ser. La conciencia fue digitalizada y almacenada en dispositivos llamados pilas. El cuerpo humano recibió el nombre de funda, algo que se viste y se descarta. La muerte de la carne ya no inspira temor ni reverencia universal. Estoy aquí por parte del CETAC, soy Gina. Vas a cooperar con mi investigación. Discúlpame, soy su niñera. Sucede que esta niña es la tatuadora del clan Yakuza, para el cual mi hermano fue el kumicho anterior. La muerte de mi hermano yace en la ceremonia de sucesión. Requiere la asistencia del tatuador del clan. Espero mucho de ti, Takeshi Kovach. ¿Para quién trabajaban esas fundas de combate? Shinji planea apoderarse del clan. ¿Cuánto tiempo necesitan para matar a una simple mocosa? Fundas el CETAC y fundas Ninja. Este es el peor trabajo. Están encima. ¡No! 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 Sanji. ¡No! ¡Daminaremos con ello! Se ha confirmado daño a la propiedad. ¿Qué dices?